Entre los alimentos que podemos encontrar para mantener una memoria sana se encuentran los vegetales de hoja verde, como las espinacas o los canónigos, que están relacionados con la producción de GABA, un aminoácido que actúa positivamente en el funcionamiento del cerebro. También destaca alimentos como la lechuga, los espárragos, los aguacates, las nueces, los cacahuetes y otros alimentos ricos en vitamina E, que tienen efectos antioxidantes beneficiosos para nuestra salud. Además, el brócoli es un alimento especialmente recomendado, ya que también posee un alto contenido en GABA, vitamina C y flavonoides. Los flavonoides son potentes antioxidantes y antiinflamatorios que ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares y cerebrales y también pueden mejorar el rendimiento cognitivo y estar asociados a la disminución del riesgo de demencia y pérdida de memoria. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard determinó que la ingesta diaria de flavonoides naturales reduce en un 19% el riesgo de padecer enfermedades cerebrales. Por lo tanto, incluir brócoli y otros alimentos ricos en flavonoides en nuestra dieta puede ser una buena forma de cuidar nuestra memoria y prevenir enfermedades cerebrales.